Si hay que hacer las cosas dicen que se tienen que hacer bien, entonces aprovechando que estamos aquí grabando el directo vamos a dar algunos pasos. Hay dos veces que me han preguntado la gente acerca de cómo empezar con pinturas, qué pinturas coger, qué pinturas elegir, cómo le damos caña a todo esto y la verdad es que muchas veces lo dejamos por ahí pendiente, pero aprovechando aprovechando que he tenido que viajar, bueno viajar un par de veces, me he pegado un par de viajes a Madrid pero también aprovechando que muchas veces he tenido que ir al aeropuerto a hacer una guardia de 8 horas y allí me habéis visto que he estado pintando y demás, en cualquier sitio que nos hemos encontrado pues se me ha aburrido también enseñaros un poco lo que es una caja, una caja de transporte, una caja de envíos es una caja de miniaturas, vamos a ver si creo que esto lo tengo puesto con zoom así que dame un momentín, echamos el zoom para atrás para que se vea a ver si esto quiere reaccionar ahora vale, aquí se va a ver un poquito mejor entonces esto es la típica cajita que te pueden vender, es más pequeña que las cajas de un router vale, mira, si no tenemos aquí un ejemplo, esto es una caja de publicidad que venían movidas y que al final vas usando todo cajas de restos una caja de zapatos sería lo ideal en cuanto a tamaño y espacio pero bueno, vamos con esta que más o menos se acopla a lo que necesitamos si queréis una medida más o menos, pues una cosa de 10 pulgadas que son 26 centímetros más o menos por 15 centímetros, vale, que no es nada grande esto cabe en cualquier mochila y te sobra espacio y demás de hecho si la comparamos con una paleta húmeda, por ejemplo esta de aquí de Green Staff World que son casi todas igual de grandes te cabe la paleta húmeda dentro, vale entonces, pues bueno, y en cuanto a la anchura a la profundidad, pues suficiente como para que te quepan dos botes de altura ahora, esto sí que es importante yo os recomendaría que si no tenéis los botes en rollo biberones de estos y usáis los de Workshop el resultado va a ser más o menos el mismo lo que pasa es que vais a necesitar la caja que sea un poquito más alta por el tema de que os entren mejor de hecho, si son este tipo de botes es más que probable que os quepan más o menos la misma cantidad de ellos eso sí, si la caja es suficientemente alta esta de aquí, hemos dicho que eran 26 por 15 si no me equivoco y os voy a dar también la altura para que si la podáis encontrar alguna semejante y no os perdáis hemos dicho de 15 de ancho por 26 de largo por 6 centímetros de altura, vale bueno, pues ¿qué es lo que yo llevo? esta caja la tengo solo para llevar pinceles y pinturas, vale no llevo nada más por el simple hecho de que no es necesario ya las miniaturas las llevo en otro sitio y las pinturas igual vale, la idea principal de este pack es poder llevar las cosas por separado y lo más importante que no que no tengas accidentes con ellas porque, bueno sabemos todos lo que lo que puede pasar si llevamos todas las miniaturas juntas junto con las pinturas y demás puede suceder a veces sucede que se golpean a mi me ha pasado vale, llevar las pinturas junto con las figuras y golpearse y quedarme con piezas rotas etcétera cuando me las estoy cuando las he sacado de de la cajita así que lo mejor es llevar todo separadito y bien protegido el las pinturas estas se acoplan bastante bien las podemos poner así vale en una opuesta a la otra y si lo llenamos entero pues acoplamos ¿qué es lo que las pinturas confiables Vallejo? bueno aquí tengo diferentes marcas KD75 tengo Modern Color algún Army Painter ahí por ahí vale lo bueno es que todos los botes son de las mismas dimensiones por eso podéis combinar diferentes empresas y todas rinden el mismo tamaño los únicos que se diferencian son un poco Workshop de hecho de aquí como no tengo ningún bote trasvasado pues lo único que me llevé son de pinturas Workshop son mis incondicionales ¿no? mis incondicionales son mis tres las tres cintas que más uso que son el Agra Ser Save el Null Oil y el Reclan Fluid Shade de hecho habría un cuarto a añadir a esto que sería en el bote que tú quieras ¿de acuerdo? no tiene por qué ser de la compañía de Workshop pero sí sería un Lamias Medium ¿vale? un un este ¿cómo se llama? un un Thinner ¿vale? podéis llevarlo de la marca que queráis entonces esto sí que yo lo llevaría que es un Thinner ¿por qué? pues que si necesito hacer un Glaze o hacer una tinta de cualquier otro color pues simplemente lo uso lo mezclo con ese color y suelen ser unas propiedades bastante similares ya que no es no es un producto alcohólico etc. vale voy a usar estos colores olvidado del número y la marca simplemente pensad en el color ¿vale? estamos pensando siempre que los colores primarios ¿vale? estamos siempre que si el amarillo el magenta y el azul ¿vale? luego necesitamos un oscuro y un claro o sea el blanco y el negro ¿bien? ¿vale? hasta ahí perfecto y después siempre te van a decir que intentes ir un poco a la rueda de color para que te faciliten las cosas ¿qué pasa? si juntas un amarillo con un rojo pues estás teniendo ya diferentes tonos de anaranjados rojizos etc. ¿vale? si juntas el amarillo con el el amarillo con el blanco pues vas a tener otros tonos de amarillo ¿de acuerdo? este no es precisamente vamos intensidades de amarillo obviamente si lo mezclas con con este ¿cómo se llama? blanco y negro pues tenemos diferentes escalas de grises ¿vale? que siempre vendría mejor esto no es un gris estos son metálicos pero vamos están por ahí así que siempre vendría mejor por ejemplo este es un color cárnico ¿vale? se llama mezcla entre el rojo el azul y el negro ah y el blanco perdón un tono cárnico un tono muy cárnico pero ¿qué pasa? el marrón pues sí que le acompañamos esto es el negro oro le acompañamos un un par de colores negros dependiendo de si van hacia el rojo que es un tono caoba o hacia uno más oscuro ¿de acuerdo? ¿qué más metemos por aquí? luego ya iríamos a las pinturas un poquito más técnicas como son los metalizados hay gente que no le gusta pintar con metalizados así que te va a ir todo a metal no metal y cosas así pues entonces ahí sí que lo recomendable sería que nos fuéramos por ejemplo ahí tenemos un boing white para hacer un tono hueso diferentes mezclas de algún gris y algún tono de negro diferente o incluso tonos de imprimación tenemos por aquí y ya podemos empezar a darle a darle caña al tema siempre vamos a decir que intentemos pillar de la mezcla de rojo y azul pueden salir marrones pueden salir también morados o sea puede salir un morado y de ahí vamos a seguir tirando hacia los rositas con iluminaciones los violetas entonces al final tenemos aquí un khaki también para por ejemplo hacer diferentes tonos de carne también mezclar ¿qué pasa? nos juntamos con ¿qué? un azul con blanco más claro al final nos estamos juntando con un montón de colores ¿vale? aquí por ejemplo si me fuera a lo mínimo y escoge solo un tono pues tenemos dos cinco seis ocho vale luego tenemos a los verdes pues diez dos amarillos esto de hecho esto es una tinta dos amarillos doce catorce señores tenemos muchísimos dieciséis diecisiete unas diecisiete pinturas oye siete pinturas no son pocas no son pocas y aún así muchas de ellas hay que mezclar todas estas hay que mezclarlas vale ¿qué es mezclar? bueno combinarlas para conseguir esos tonos de color que estamos buscando vamos a necesitar una paleta húmeda en nuestro viaje así que la paleta húmeda va dentro ¿qué es lo que queremos también a veces? pues lo que queremos a veces también esto me he equivocado esto aquí es trabajar con metalizados yo trabajar con metalizados he cogido los mínimos posibles ¿vale? tenemos un gun metal de army painter que esto es como muy parecido al volter al metalizado volter de toda la vida tenemos aquí un color plateado tenemos aquí otro que se llama trans metal que es también uno de chapa ¿vale? y después tenemos aquí el grafito por cierto que esto es esto es un gris tenemos aquí el oro negro ¿vale? el negro gold este me gusta mucho porque si lo mezclamos con plateado podemos ir hacia un oro y si lo mezclamos para si lo mezclamos con con lavados podemos ir hacia un hacia un cobrizo ¿vale? hacia un cobrizo lavados vamos a ir con lavados tengo aquí las tintas intensive de de scale ¿vale? aquí tengo un caoba una tinta negra una tinta amarilla ¿qué más tenía por ahí? tenía una tinta azul si no me equivoco aquí está la tinta azul y la tinta roja que estaba aquí dentro ¿vale? estos son muchas de ellas funcionan como flúor te permiten potenciar estas pinturas de aquí ¿a esto qué hay que sumarle? pues yo le sumo las de workshop porque las de workshop tienen sus propias propiedades y al final acabas con 20-25 pinturas ¿sabes? que 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 bueno que esto al final la tontería no sabes dónde meterlo pues lo mejor y lo más fácil lo dicho es que no os compliquéis la vida podéis fabricaros vuestra propia vuestra propia vuestro propio cajón de pinturas pero yo al final he descubierto que lo mejor es material compacto botes bien cerrados las bolas de rodamientos para que la pintura se mueva bien y en una simple mochila esos packs de supervivencia que hacen los de las teorías de la conspiración de que el mundo se va a acabar y hay que estar listos para correr al búnker nunca mejor dicho si yo es en una isla volcánica con un volcán en erupción ¿no? pues es una solución ¿qué es lo que pasa? bueno pues que todas estas pinturas te caben de sobre aquí las de workshop tumbadas porque tengo estos tapones especiales de un kickstarter que se llama drop top y que todavía se venden en la página web de ellos no se me va la pintura y obviamente puedo poner aquí pinceles y me sobra espacio para poner el resto de pinturas extra que estas pues son las que tenía en el maletín y que aquí hay pues desde pinturas de imprimación a algunos otros lavados o tonos parecidos y que le vamos a dar un poquito de amor y cariño pone los pinceles encima lo cierre le pones una goma de seguridad cinta aislante lo que quieras por si se golpea y no se vaya la paleta humedad encima y a correr solo te faltan las miniaturas que es así que es así tienes que llevarlas protegidas ¿vale? esto de aquí con estar la caja bien bien cerrada y algo por encima como puede ser un simple esto ¿cómo se llama? trapo o papel de cocina con el que vayas a limpiar los pinceles y demás para que haga de tope y evite que las pinturas se muevan y en caso de que haya un derrame absorba y no se te pringue la mochila va bien es necesario es suficiente y a correr lo dicho hemos nombrado unas 20-25 pinturas en total entre ellas algunas que son technical ¿vale? y también para facilitarnos el hacer las combinaciones de pintura o las mezclas y que sean más homogéneas que sean siempre lo mismo así que no es una inversión muy grande pero puede ser bastante interesante espero que os haya gustado espero que haya sido interesante sinceramente espero que responda sobre todo a todos aquellos que me habéis siempre preguntado que pinturas me compro que me aconsejas los kits de pintura están muy bien pero procurad que siempre mantengan si vais a comprar solo tenéis dinero para compraros un kit de pintura que traigan los colores primarios que son el magenta el azul el amarillo el negro y el blanco ¿vale? y luego que vengan algunas combinaciones entre ellos porque vais a necesitar combinaciones de grises combinaciones de verdes combinaciones de azules y combinaciones de rojos o sea que te venga un violeta que te venga un marrón que te venga lo he dicho algún gris que puedas combinar y luego ya también dependiendo tus preferencias si eres una persona que pinta muchísimo en los tonos de verde y demás vas a apreciar que vengan más tonos para hacer más combinaciones poquito a poco la verdad es que podéis encontrar mucho material del hobby dicho esto me despido nos vemos en más vídeos en más productos en más historias mirad los trucos del hobby ¿vale? que hay un montón de tours ahí para bueno vuestra información y sobre todo compras baratas donde comprar cómo conseguir cosas y demás que seguiremos haciendo vídeos de ello dicho esto hasta la próxima nos vemos